Pues sí, están de acuerdo, por las 2-3 de la tarde que veamos ahí. Pues sí, yo estoy de acuerdo, pues ahora, pues no sé si la Rosita también está de acuerdo. De mi parte también estamos de acuerdo, porque igual trabajo es trabajo. Sí, la verdad que está bien. No se ve nada mal, ir a hacer horas. Sí, pues sí. Buenas, buenas tardes. ¿Cómo vamos todos? Bien, tranquilo. ¿Por qué? Estamos echando una plática. Buenas, que le vaya bien. Vamos para que le vaya bien. Ustedes, mírame, yo les quería contar que dicen que si Don Juan sí tiene dinero. No, pues si le gusta andar con puras mujeres, así como esta, la hecha, ¿ves? ¿Cómo estás diciendo eso, Rosita? Sí, pues la verdad, mira, a ella le caía bien, ir a sacarle dinero a Don Juan, y si los compartiera con cervecitas, los fuéramos a echar juntos. Pero imagina, Rosita, cómo está haciendo eso usted y ella es mi novia. Hombre, ¿cómo estás diciendo eso, Rosita? Ni pensar lo que voy a andar yo con Don Juan, pues no tendría nada de mal. Bueno, y si alguno puede pasar ahí, pues el dinero, pues era mío, no le diera nada a usted. No estaría tan mal ahí conmigo, porque no me daré si yo me hizo, no voy a tener que dar ahí la mitad de dinero. Sí, pero como, y ni estás pensando eso también, porque ni va a pasar eso tampoco. No, hombre, no, porque la verdad se caerá bien, ¿o crees que después del trabajo no nos caerá bien? Sí, porque la verdad, dije que sí tiene dinero, ¿no? Entonces, bueno, que le sacara su minuja ahí. No sé si vas a venir entonces a la hora que hemos quedado. Sí, pues las dos voy a venir yo. Ah, está bueno, sí, porque... Yo no me voy entonces. Vaya, está bien. Ahí lo vemos más tarde, ¿no? Vaya, está bueno. No, Matías, no me está gustando lo que la Rosita me está diciendo a mí, pues de que eso de Don Juan, pues que yo vaya a sacarle dinero ahí. Pues sí, pero la verdad es que no nos caía tan mal, pues vamos a echar una cervecita, comprar algo por ahí, vamos a comer una comida por ahí caro o algo. Ay, no, Matías, me estás ilusionándote vos, mamá. No, pues sí, así como tienes dinerito, pues entonces hay que aprovechar, pues bueno, si me das una parte a mí también, pues porque si no... No, pues como te dije, pues no va a pasar eso. No, pues vámonos entonces, mi amor. Pues sí, mi amor, pensándolo bien, es que no está tan mal la idea, pues. Ay, no, pero lo que no me está gustando, pues lo que la Rosita me hizo eso también y lo que me está diciendo. Pues que allí, pues, le haga caso ahí a Juan, pero yo no me gusta eso, porque imagínate qué voy a hacer yo con ese viejo, pues, que hasta mayor. No, pues, sí, mire, eso no va a ser, lo que va a hacer usted puede conquistarse, que le dé su dinerito para ir para la cervecita y que le compre ropita y cositas ahí, pues usted sabe de qué funciona ya, pues ni nada. ¿Y cómo le voy a hacer si yo tampoco no le puedo hablar? No, pues de eso yo me voy a encargar a este allí, yo le voy a llegar diciendo de que usted está interesado en él para que él pueda ahí llegar y que le caiga bien redondito a sus pies y pueda llegar. Bueno, ya me estás convenciendo, Matías, pero no te vas a enojar por lo que haga, pues. ¿Y yo qué me voy a enojar si sabe usted que no le va a dar nada? Si yo no sé, solo como, pues, sí, de que allí le va a sacar dinero nomás y ya, Matías, ¿qué se preocupa usted de él? Si no se toma la pastilla, ni funciona ya, ni nada. Bueno, está bien entonces, pues, pero de igual manera, pues, solo para mí va a ser el dinero si yo le hago caso allí a Juan. Este, tiene que darme allí la mitad a mí y la mitad también a la Rosita, porque sabe que unos tres que lo llevamos bien, más que yo soy su pobre también tiene más para mí. Bueno, pensándolo bien, necesitamos dinero, pues, entonces voy a aceptar lo que me estás diciendo para comprar ahí una cervecita. Ajá, entonces, vámonos. Hola, don Juan, ¿qué tal, cómo está? ¿Estás, cómo está, don Juan? Bien, ¿y ustedes cómo están? Ah, por aquí, miradamos. Bien, gracias a Dios, pues, aquí, pues, veníamos a hacerle nada, a decirle algo, pues. Ah, bueno, algo importante. Sí, hombre, la verdad, este, sí, que por ahí tenemos una, pues, hay una muchacha por ahí que está interesada, usted, pues, ahí, no sé si el día medio la vio que estaba ahí con nosotros platicando, pues. Ah, bien, hombre. Sí, pues, la verdad, dice que a ella sí le gusta a usted, pues, tiene que darme bien, claro. Pero la verdad, usted sabe de que, pues, una mujer es feo que le hable a un hombre, pues, y nosotros, pues, le venimos a decir, porque, pues, lo sabemos nosotros de que a usted, pues, le gusta así, como dice, carnita fresca, y más que esa, está bien jovencita. Sí, pues, y a ella le encantan los mayores, así como usted también. Sí, pero yo creo, mano, que. Que ella esté decidida lo que usted está diciendo. Bien, hombre, este, mire, la verdad, que ahí está, este, pues, ella, como dice, bien interesada, pues. De verdad. Sí, pues, nosotros le veníamos ahí a platicar, porque incluso, este, sabemos de que hemos quedado que a las dos los vamos a encontrar por allá, seguro que está esperándolos hasta allá. Sí, pues, y no hacer así, pues, si usted se anima, pues, nosotros vamos para otro lado y usted va ahí solo a chocarte con ella, ¿vale? Vaya, nosotros ya no lo fuimos para allá, no, que fuéramos caminando por otra guerrera, pues, lo le enseñamos por dónde es que está ella, y allí pudiera, usted, platicar bien con ella, pues, porque la verdad, está buena, mire esta muchacha, pues, la verdad, pero ni nadie tiene ni quiere, porque es bastante tímida. Sí, pues, la verdad, y lo peor, que le encantan los hombres mayores, así como usted. Era una carcelera, babosa. No, pues, ¿ya es mayor de allá? ¿Ya es mayor? Sí, pues, ¿ya es mayor? Pues, sí, ahí no se anima, entonces, ahí va a ser. Sí, no se anima, yo está sola ahí, esperando ahorita, porque nosotros, pues, para allá íbamos. No sé si va a ser otra mandadita, pero es algo importante. Yo voy a regresar a otro ratito mejor, entonces, usted me dice dónde vamos a estar. No, hombre, pues, ahorita mejor se animaría, pues, porque ahorita la oportunidad. Porque las cosas que se dejan para otro ratito ya no sirve, ¿verdad? Sí, pues, ya nosotros, ya, sí, pues, nosotros le vamos a decir a dónde está, pues, ella está allá por, por un huatal, por allá. Allá por la vereda que ella es, este, allá por la vereda está un falo. Pues, sí, entonces, este, fuera de ver ahí, entonces, ¿qué platicamos de ella? Va, pues, está bueno, entonces. Vaya, pues, está bien, vamos a ver, que le vaya bien, entonces. En verdad ya logramos el objetivo con otros queridos. Ahora sí cayó, Juan. Y ojalá que salga la propuesta ahí. Buenas. Buenas. ¿Te puedo sentar por aquí? Sí, siéntese. ¿No es mucha la molestia usted? No, aquí estoy, este. Ay, hombre, ¿qué hace usted tan solita por aquí? Aquí estoy esperando a mis amigos, pues, que me dijeron que iban a venir. Ah, no, hombre. ¿Sí? No, hombre, yo pensé que estaba perdida, viera usted. No, pues, aquí estoy, este. Una mujer encantadora como usted que no me interesa ni qué preguntarle mucho más, pues, que sí, me gusta, viera. Ah, gracias. Como quien dice alguien, es chita, pues, a la medida, usted me gusta, viera, y me gustaría que, ahorita que estamos aquí, pues, platicamos más a fondo, ¿verdad usted? Sí, de igual manera, pues, yo también, este, usted, pues, me cae un poco bien, pero, este, de igual manera, pues, ahorita estoy un poco triste, no estoy pensando en eso. Ah, la gran pucha, ¿y cuál es la tristeza que trae? ¿La trae cargando la tristeza usted? ¿Usted trae la tristeza? No, pues, estoy un poco triste porque, este, tengo una gran deuda, pues, y no tengo dinero para pagarlo. Ay, Dios. ¿Las deudas se solucionan? Sí, pero, mire, pues, si usted, pues, me hace el gran favor de préstarme, este, el dinerito, pues, este, yo me comprometo, pues, a darle una oportunidad a usted, pues. ¿De verdad? Sí, pues, este, la... ¿Usted me lo asegura de que sí? Sí, esto se lo aseguro, pues, y la deuda... Este, yo debo, pues, 900 dólares. Ah, el nombre está poquito, es. Sí, eso es lo que no me deja a mí, pues, este, yo, este, estoy soltera porque ni novio tengo tampoco. Mire, pues, yo le voy a empezar a dar, así como que dice, un poquito a poquito, pues, porque... De verdad. Si yo se lo doy todo, eso también también me puede fallar, ¿verdad? No, pues, este, yo le doy... Pero si usted me dice que no me falla, yo se lo doy. Yo le doy mi palabra, pues, este... ¿De verdad? Se le presta el dinero. Ay, Dios, hombre. No, yo estoy preocupado por eso. Pero no me vaya a fallar, hombre. No, yo le voy a dar la oportunidad. Si usted me falla, ahí, sí, ya la canteamos, pues. Bien, canteados. Bueno. Ay, Dios. Yo creo que le ajusta a usted. Sí, pues, este, muchísimas gracias. De igual manera, pues, yo lo voy a buscar allí donde usted se encuentra para pagar este dinerito. Ah, con eso se ayuda algo. Bueno, yo me voy a ir yendo, entonces. Sí, vaya, está bien. Allí me gusta, ya sabe usted dónde está el corral. Vaya, le voy a pagar este dinerito. No, hombre, no se preocupe por eso. La verdad, esta lancha, ¿no? Que se apurra tenemos. Ah, esta lancha. Ah, la verdad. Puchita, estoy yo ahí esperándolo y ustedes me dieron mentira. No, pues, si aquí estábamos esperando. Y yo ahí esperando. Pues, sí, ¿y qué pasó con el dinerito? ¿Cuándo te dio a don Juan? Sí, pero este dinero es mío porque yo tuve que inventarme unas cosas ahí para decirle a yo a don Juan. ¿Y cómo que va a ser su idioso y su novio tiene que darme más a mí? No, pues la verdad no merezco más porque yo le dije a don Juan. No, porque yo soy la que le dije ahí las cosas, pues, ¿y usted después de todo quitarme el dinero? No, pero también yo lo... No, a nadie le voy a dar, a nadie le voy a dar porque el dinero es mío. No, pero yo lo convencí también ahí de que allá la estaba esperando y que usted estaba interesada de él. Sí, pero quien le está aguantando ahí, inventándole las cosas, pues, soy yo, no soy usted. Bueno, pues, en eso sí tiene razón usted ahí. Ah, pero que sea algo por ahí para que podamos, este... Bueno, este, para que no estén ahí renegando, pues, les voy a dar este cadurno que no creo que no les alcance eso. Ah, pues, bien, está bueno entonces. Esto que me quede a mí porque tampoco no puedo quedarme yo sin nada. Sí, tú tienes razón porque vosotros lo pagamos bastante. Y entonces, este, ¿vamos a mandar tres cervezas aquí o vamos a ir a tomar ahí? Mejor vámonos para la tienda. Ah, vamos, entonces, pues, vamos a comprar allá para echarlo una ahí. Aquí vengo allá, Juan. ¿De verdad? Sí, yo al rato estaba aquí esperando. Sí, hombre, yo de rato estaba viendo que el sol se está ocultando, estaba ya preocupado que usted no venía a ver. Es que me agarré un poquito la tarde, pero de igual manera, pues, no lo dejé esperando tanto. Sí, ¿verdad? Pero mire, yo lo veo así bien, así como que, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada, no sé, pues, ¿qué será la sorpresa, pues, que me tiene ahora, pues, porque? Ay, Dios, ¿vos qué me estás diciendo de que yo no soy detallista? Por eso, no, es que lo miro así a usted porque es bien simple, que ni siquiera le da uno nada. Ay, Dios, de detalles, de detalles no hablemos. De detalles no hablemos porque te traigo un detallito bien bonito. ¿En serio? Que te va a gustar, mira. Qué bonito está ese teléfono. Sí, porque ya sabés, pues, de que allí solo te activas ahí el WhatsApp y allí vamos a estar mandando. Pues, muchísimas gracias por lo que me ha regalado porque, este, esto no lo tenía yo. Usted tiene que saber aprender a usar ese volado también porque. Sí, porque a veces, pues, uno no puede usar esto, pues, como yo no tenía teléfono. Y además de ese regalito también, yo también le voy a estar recompensando cada vez que usted venga. Ah, pues, sí, entonces, este, muchísimas gracias, yo le agradezco, pues, y entonces, pues, este, yo igual, como le dije, pues, que el dinero después se le... Ah, sí, pero no tiene que ser usted así, como quien dice, toda tímida. No se esté pasando, Juan. Mejor me voy porque usted me va a agarrar ahí. No podemos estar lenzando, o sea, ¿puedo otra vez? ¿Qué se está agarrando otra vez? Mire, pues, yo le voy a decir algo porque, este, yo ya no voy a... ¿Ya pasó ahora? Ya no voy a querer, este... No, porque ya no voy a querer andar ahí con Juan porque me quiso ver agarrado ahí a la fuerza tocándome y eso no me gusta a mí también. No, pues, la verdad, no le he sacado nada de dinero todavía. O la gente anda con... Pero si... Necesita darle más dinero. Si quieren ustedes, si quieren ustedes el dinero, pues, ¿por qué no andan ustedes con él? Sí, y ahora, ¿qué te dio? Porque yo veo con otras nada, pues. Pues, este, este regalito me dio. Ay, el teléfono no va a ser millo, entonces, me está bonito. Yo no tengo teléfono. No, ¿por qué millo va a ser? No, pero no sé. No, ¿por qué? No, no se viene de pedir a mí. Un día lo voy a dar, yo un día lo voy a dar. Esa es millo, y a mí me lo han dado. No, pero nosotros, ¿qué lo vas a dar, entonces? No, pero si quieren, como les digo, pues, si quieren, este, ustedes, pues, vayan ustedes allí a andar con él, porque yo ya no, eso no me gusta a mí que, este, a él me agarre allí a la fuerza. De igual manera, pues, ¿qué voy a hacer yo con él si él ya está viejo y a mí no me gusta tampoco? Ah, pues, este, bueno, y ya que no aprovechaste ni nada, menudo, pues, vamos, otro día será, pero tiene que sacarle más. Sí, porque ya no voy a andar ya con él. Tiene que sacarle más, vos. Hoy sí, mira. ¿Y qué está haciendo, pues, fíjate? No, es que yo no, yo no soy un juguete, tú lloviera. No, porque fíjese que yo le voy a decir algo que... No, te cuesta regresarte para allá conmigo, mira, ya. No, porque yo lo hacía solo por sacarle su dinerito y en verdad que usted no me gusta tampoco. Ay, yo no le pongo la buena, hombre, a la fuerza, ahí yo le pongo a meter tanate para allá, mi hijo. No, le dije que no. Sí, yo lo hacía por sacarle su dinerito y ahí no me gustaba a usted tampoco. Sí, este, no, la verdad que nosotros éramos tres, pues, ella es mi novia. Sí. No, era tu novia, sí sabes qué es lo que... No, porque yo con usted no hice nada. Ya ni funciona siquiera ni nada, ya más es que yo... Y de igual manera el dinero, pues, ya nos lo vamos a pagar, porque como ya lo gastamos ya. Bueno, te está abriendo la cara a ustedes. Hasta el teléfono que le dio lo vendimos por echar una cervecita. Sí, ahí se va a quedar sol. Claro, pues, ya tengo ustedes, pues. Pero, pues... Yo lo abrigo.